Vine acá antes para accederte acá, así que bueno, en fin Estamos acá en la Otaku Fest y hoy como gran figura llega el bananero No, no, estuve 10 segundos acá preparándome Y como figura especial está el bananero Es el primer youtuber que vi, es lo que veía yo en el 2008 Me acuerdo que lo pasamos entre amigos con el celular en infrarrojo Creo que es la primera vez que viene a Salta Lo importante es que ustedes no se pierdan el Otaku Fest Salta Internacional Vamos a ver si podemos grabar algo con él y si podemos grabar con los fanáticos A ver si me dicen alguna que otra frase Vamos a ver que encontramos, vamos Otaku Fest, vamos Llevo el lechero, llevo el bigote Te metiste con mi zona, mi cabezona Bananero, decí Kike Zape que me muero, Kike Zape El banero soy yo Iván, ¿ahora te gustan las chicas? Sí, bigote ¿Por qué? Porque las grandes me rompen el culo Y no, y ella es vila Y vila la sopa vila Y vila la sopa vila Y vila Zape Y vila el dedo ¡Zapí! 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 Te cuento mi historia, recientemente soy un youtuber y me contato un diario Ok Trabajo ahí, bueno, fuiste los primeros que vi de youtube Es más, vila tu página para ver los videos que no están censurados Te voy a Adriano Acá en Salta hay algo que es viral Que son los videos de travestis Sí Siempre salta un video de travestis peleando Te traigo acá, te traigo acá un video de travestis para que lo comentes Es un borracho que le está peleando con dos travestis Y sí, que al borracho a dos partes no se le para la pija, viste, se hace coger, viste, es que le gusta ida y vuelta Yo no sé qué habrá pasó con el borracho, no sé si se habrá quejado por el precio, qué pasó Sí, no sé, capaz que se lleva la sorpresa porque uno borracho a veces comete esa confusión de decir es una chica, viste Y después tiene media de parado, viene con mango, con el sartén y decís, ay no, quiero mi dinero de vuelta y quiero que me pagues Y ahí mirá, fíjate, ahí se para en serio y ahí se mete otra travesti más en la pelea No, pero los trabas te cagan a palo, yo lo descuento por experiencia propia ¿En qué año empezaste Bananero? Para que conté a la gente que no te conoce Bueno, empezó todo lo del Bananero en el 2005, saqué el bananero.com en abril del 2005, antes que youtube.com, así que todo lo que me llame youtuber es como que el huevo antes que la gallina, digo Soy youtuber porque mucha gente me conoció por eso, pero hoy por hoy de ser youtuber es como un insulto prácticamente Te ves al pendejo este boveta de yao que se hace que lo clavan con una... ¿Cómo es tu opinión con los youtubers de ahora? Ah, no, para mí son unos genios en realidad, digo, porque hacen la mierda que hacen que la hacen en dos días Tienen millones de vistas, todo el mundo se come la mierda que hacen y ganan plata, viste Yo me rompo el culo haciendo un mes, un video o dos meses y lo ven 500 mil personas El Bananero es algo que usa mucho fondo verde, se mete en películas, además dobla bien Carlitos, ¿te emocionaste? ¿O estás aguantando la risa hijo de puta? Yo también, casi me cago Youtube se fue, se está convirtiendo en algo mucho más, tipo, practicable, viste más Con cari lindo, viste, que se visten bien y tienen lindos dientes Eso no sabía que haces, con que ropa vengo para el Bananero, la gente, la gente te sigue amando Me gusta, me gusta, es como heroína pero humana, viste, vienen y te inyectan Tanto como uno le va a transpiración de adolescente, un raso vacuo, hijo de puta, mal aliento Pero es amor, viste, te abrazan, viste, te abrazan, viste El dolor del amor Te vas a sentir bien, a mí me gusta Bueno Bananero, muchas gracias por estos minutos que me metaste Como te digo, estoy acá con un ídolo, yo edito mucho también los videos El Iso, ahora es que hay que editar, hay que buscárselo Tengo un fondo para él, muchas gracias Bananero Y bueno, nos vemos, hasta la próxima Dale, sape Acá mismo están vendiendo una pizza con la forma de Batman Alta idea, ay mi mano, bueno, pizza de Batman Hola, soy Ricardo Alcuna, Bananero Espero que te maten pensando que soy yo, porque hijo de puta Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Y la verdad, increíble conocer al Bananero Que es la primera persona que vi en internet Así que bueno, espero que les haya gustado Y como siempre, nos vemos hasta el próximo video Nos vemos y chau